El Instituto de Cultura Departamental hizo entrega de una dotación de instrumentos para música llanera a la Casa de la Cultura de Barranca de Upía, que consta de cuatro arpas, cuatro cuatros, cuatro pares de maracas, cuatro bandolas, un bajo eléctrico y un amplificador. El uso que le vamos a dar es la formación especialmente para niños y jóvenes de nuestro municipio, para que nuestros jóvenes sean las personas que aprendan y desarrollen las habilidades que ellos tienen de nuestra música tradicional llanera. Sumado a este apoyo para el fortalecimiento del programa cultural del municipio, se ha hecho la entrega de 120 trajes de joropo y la contratación constante del instructor de la banda sinfónica y de danza. Antes no podíamos presentarnos porque no teníamos los trajes y ahorita sí ya nos podemos presentar porque por gracias dejo la gobernadora. Estos niños como los miran, hay niños de cuatro años en adelante, están motivados por su enseñanza del joropo y ver que todos sus compañeros estamos uniformados para seguir este baile del joropo. Así es como Gobernación Sobre Ruedas acerca la oferta de servicios del gobierno departamental a la comunidad.